Música Seguimos en el segundo bloque de Enfocados y estoy acompañado en este momento con el actual diputado provincial del Frente Neuquino señor Mariano Mancilla, ¿cómo estás Mariano? Muy bien Muy bien, contento de que estés acá, te invitó Ramón viniste, me gusta que la gente cumpla Sí, sí, me gusta mucho el programa lo había visto con anterioridad cuando estuvo Pechi cuando estuvo David, la verdad que Bueno, están haciendo un nuevo surco en la televisión y me gusta eso Estamos haciendo un surco, estamos haciendo algo distinto me gusta aparte hablar con gente distinta y quiero que me cuentes acá porque yo le quiero contar a la audiencia, que capaz que no lo sabe ¿Pero vos fuiste campeón argentino de judo? No, no hay rastros de eso No hay rastros Tendría que traer alguna foto para acreditar eso pero bueno, obviamente que en mi adolescencia ¿Siempre te gustó el deporte? Siempre me gustó el deporte, sí con Horacio Chandía, que es un profesor histórico de Neuquén Sí Bueno, en la adolescencia gané algunos campeonatos nacionales obviamente acá en Neuquén soy cinturón negro de judo de la parte más deportiva que la espiritual porque judo tiene una parte Tiene una parte espiritual el judo yo siempre pensé que era solamente una cuestión de deporte Tiene, digamos, una impronta muy deportiva pero hay mucha gente que no lo hace deportivamente y lo hace más por el lado del arte marcial de la formación personal y eso ayuda mucho en la vida, en todo a tener paciencia a centrarse Así que bueno, eso me ha ayudado para el estudio, para la política, para el trabajo No en enfocado, pero en ponerle onda vamos a hacer una pelea en algún momento Ningún problema Así, seguramente me va a ver Saco el judo aquí del ropero Sacás el judo aquí adentro Es en una colchoneta así que igual no hay nada que perder Mal no nos puede ir Exactamente Y del judo, pasaste por algún otro deporte y empezaste como secretario, como delegado del curso presidente del centro de estudiantes Sí De chiquito te picó un poco el bichito este Es decir, quiero trabajar por las cosas que le hagan bien a mis compañeros Sí, tú, nosotros pertenezco a una generación que somos como los hijos de la democracia El primer año del secundario coincidió con el primer año de democracia Claro Y eso nos hizo Importante año No, y además era al revés que ahora Es decir, la mayoría participaba La mayoría participaba porque era el esplendor de la vuelta a la democracia Así que en ese camino formamos los centros de estudiantes para ayudarnos Además cuestiones de solidaridad para conseguir dinero para una librería para que otros chicos puedan venir en colectivo Entonces peleamos por el boleto estudiantil por las reformas educativas Y en ese camino nos cruzamos con Jaime de Nevarez que nos influyó mucho a los estudiantes secundarios Estuvimos hablando un poquito de Jaime de Nevarez el otro día con Ramón Ríoseco pero me gustaría que me cuentes vos desde tu lugar un poco quién es Jaime de Nevarez y cómo influye en esta carrera que después decidís seguir porque además sos abogado Sí, bueno, mucho tiene que ver con eso y lo menciono siempre porque de Nevarez era cura y era abogado Raro Incluso él creo que se recibe primero abogado y después decide su vocación Acá en Neuquén, él cuando había alguna marcha estudiantil se aparecía a apoyarnos Por eso están las fotos con nosotros cuando éramos adolescentes Los obreros protestaban y él iba al lugar Tenía un compromiso con las cuestiones sociales de Neuquén que pocas veces he visto o al menos estos curas latinoamericanos que nos dejó una gran huella en Neuquén Incluso todos lo reconocen no sé, el gremio de los docentes como el fundador de ese sindicato las pastorales, los clubes El defensor de los pobres Exactamente Muy comprometido con las comunidades mapuches Así que nuestras vidas se cruzaron con este tal Jaime de Nevarez Con este señor Que nosotros no éramos religiosos para nada ¿Qué edad tenías vos en este momento? En ese 14 años 14 años ¿Y cómo lo conoces? Lo conocemos justamente porque él viene a participar de nuestras marchas Nos da un lugar en la misma, el ex club del soldado que es un lugar que ahora no está en plena avenida Argentina y Juan B. Justo Y ahí los estudiantes comenzamos a reunirnos a tener charlas con él Entonces él nos habla de los mapuches de los campesinos, de los obreros y nosotros nos enamoramos de su causa Él nos decía Neuquén es mapuche Ustedes viven en una provincia donde ese pueblo hay que respetarlo están los campesinos que plantan que siembran, hay que ayudarlos a los obreros hay que ayudarlos Así que nos metió el bichito del compromiso social sin pedirnos que nos afiliemos a la iglesia Obviamente Pero él buscaba Entender la mixtura que tiene Neuquén entre los mapuches Y también todos los inmigrantes, chacareros Exactamente Y creo que él fue un gran ensamble en eso Por supuesto como cualquier partidario querría ganar curas para la iglesia Y en eso tengo una anécdota con respecto a eso porque él nos decía que si queríamos dedicarnos a militar socialmente y dedicar nuestra vida una opción era ser cura Y nos decía algo práctico a los adolescentes o jóvenes que estábamos ahí que era, bueno la iglesia tenés casa, comida, dice el cura no tiene que trabajar lo mínimo lo tenés podés dedicar tu vida a la actividad social Y como él era abogado también nos dijo bueno y si no como abogado también podés hacer lo mismo Porque con abogado te sustentamos Te podés sustentar y también podés optar dentro de la profesión a hacer eso Y te hiciste abogado Y me hice abogado porque el celibato era algo muy duro Te hago muy duro de sobresegar Abogado recibido En la Facultad de Derecho En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue Bien de acá Y todo ese grupo de neuquinos que fuimos a estudiar con estas ideas volvimos y al otro día que nos recibimos nos transformamos en abogados de las comunidades mapuches de los gremios estatales de los obreros por una opción vocacional con estos sectores a los que de Nevares tanto nos había hablado De ahí que está junto con ATE con ATEN con la Confederación Mapuche Exactamente Ese es un poco el destino que me llevó a eso y que me hizo que esto ya más de 20 años que llevo ejerciendo la profesión caminando con estos sectores sociales y ampliando un poco más Hago a veces otras cosas como abogado pero en líneas generales me concentro en esos sectores Y yo te iba a preguntar ¿Cómo vivís tu vida personal un poco entre la parte del mariano abogado y el mariano político? ¿Ande la mano? ¿Hacés un poco y un poco? Sí, me vi envuelto en la política porque el trabajo como abogado siempre tiene un límite es decir, ayudar a una comunidad ayudar a que un barrio pueda lograr que se entuben un canal entonces ahí estamos haciendo amparos ambientales pero hay un momento en el 2005, 2006 que pensé bueno, pero esto no lo puedo me lo voy a pasar toda la vida haciendo juicio esto hay que cambiarlo de raíz acá hace falta un cambio político entonces como había participado en política desde más joven terminamos armando un partido entre Neuquinos por eso se llama Unión de los Neuquinos como una idea de hacer un aporte a la política tratando de que la política no nos cambie a nosotros y nosotros seamos los que hacer un aporte estamos en eso si en algún momento pienso que la política me empezó a cambiar y me entré acomodada en el sillón abandono vuelvo al otro vuelvo, es hijo de abogado y bueno, el INTA tengo ganas de preguntarte un montón de cosas Mariano el tiempo es tirano viste como es la televisión pero te quiero hacer una pregunta además de ser diputado provincial ¿vas por concejal ahora? voy por concejal porque en este armado del Frente Neuquino las elecciones de la ciudad son juntas y yo fui concejal como 6 años fui secretario de gobierno me gusta la capital donde nací donde nacieron mis viejos mis abuelos pertenezco a una familia pionera del barrio Belgrano del barrio Belgrano y mi abuelo tenía la tiendita en la capital ahí en la calle Sarmiento que es una tienda de más de 200 años o 150 años acá en Neuquén y bueno, creo que tengo mucho para aportar en la ciudad la mitad de la provincia vive en la ciudad es una ciudad con muchos problemas pero con mucho crecimiento pero con mucho crecimiento también y mucho futuro así que la idea es ponerle el hombro ahí y bueno ser acompañado por los vecinos en este trabajo totalmente Mariano me quedo con ganas de ir charlando ya lo sabés te voy a esperar acá de vuelta acá está la invitación y queda el desafío del tatami y queda el desafío del tatami para ponerle o sea ahora te voy a hacer una propuesta te gustaría invitar a alguien a que venga como Ramón te invito a vos te gustaría invitar a alguien a que venga acá al programa bueno vamos a hacer lo siguiente te voy a pedir que agarres tu celular que busques un contacto por whatsapp y me digas a quien te gustaría invitar lo voy a invitar en vivo no la verdad que tengo para invitar cantidades de personas que me gustaría porque me gusta el programa los voy a invitar a todos a que lo vean bien esa es la parte interesante pero voy a invitar a un deportista deportista bien me gustó es un neuquino ha ido a las olimpiadas es de Junín pero está viviendo en Plotier tiene el récord nacional en 10.000 metros no está muy difundido se llama Carriqueo es un gran corredor y quiere ir a las próximas olimpiadas está buscando apoyo tenemos que traer esa gente enfocada y hay que apoyarlo porque nos puede representar a los neuquinos una olimpiada y creo que es un gran honor para todos totalmente bueno vamos a grabar el video mira pero vamos a ponerlo de costado así y vamos a poner la cámara para acá porque si no se va a dar la producción y viste cuando grabas el video que queda así queda al revés que queda al revés y decís por qué hice esto bueno yo lo pongo a grabar y vos lo invitás dale perfecto bien ahí estamos grabando bueno seguramente estás viendo el programa le comenté del programa bien eso es importante es un gran corredor carriqueo un neuquino que queremos mucho quiere ir a las olimpiadas así que te invitamos a este programa para que vengas a ser parte y cuentes el desafío que tenés ante tu vida y al que nosotros te queremos acompañar para que en las próximas olimpiadas representes al país pero también a Neuquén esa es la gente que queremos traer acá buenísimo y sabes que vamos a hacer mientras la producción me alcanza el teléfono para dar mensaje de selfie para despedirnos para despedirnos con eso te quiero contar a vos que en productos BZ tenés un descuento muy especial de parte de enfocados mirá BZ productos diseñados para cuidarnos por dentro y mimarnos por fuera busca nuestros locales BZ en Ministro González 20 y en Alto Comahue Shopping Neuquén Capital y ahora sí estamos con el mensajito con el teléfono en selfie mensaje de selfie Mariano acá está la cámara yo quiero que le hablés a la gente que está del otro lado a la gente que te está viendo al neuquino que está obviamente dentro de la ciudad de Neuquén o dentro de la provincia y le transmitas un mensaje lo que vos quieras a partir de este momento bueno los neuquinos somos muy protestones así que seguramente te levantás todos los días quejándote por las cosas que están mal lo que te propongo es que no te quedes en la tribuna viendo como otros juegan el partido por vos que te meta que te comprometa metete en política metete en el club metete en el sindicato creo que esa es la única forma que tenemos de sacar las cosas adelante me encantó y además ¿sabés qué? que queda muy bien para tu mensaje nuestro eslogan de enfocados porque la realidad siempre cambia depende del foco en el que la metes ¿cierto? muy bueno muy bueno los esperamos a todos entonces nosotros nos vamos muchísimas gracias nos esperamos el próximo miércoles 22, 30 horas acá por Somos Valle nos vemos en el próximo miércoles en el próximo miércoles en el próximo miércoles un próximo miércoles un próximo miércoles